Hola mis queridos y mis queridas cáncer, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especialmente hecha para ti. Si quieres que ore por cualquier asunto, manifiéstamelo en los comentarios del video. Yo te responderé con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, mi querida y mi querida cáncer. Y si quieres orar tú también por todas aquellas personas que piden oración a través del canal, también lo puedes hacer comentando o haciéndolo allá adentro en tu corazón. Vamos a comenzar esta lectura especial para ti con un mensaje especial de parte de los arcángeles. También decirte que si tu signo solar, lunar, venus o ascendente es cáncer, esta es tu lectura. O si quieres ver la lectura de tu persona de interés. El arcángel Sant'Anfon te tiene un mensaje especial. Sin duda alguna vienes a hacer lo que amas, lo que quieres. Todo lo que venga de ti, solo puede llevar el sello del amor. Ángeles extras están siendo enviados como mensajeros de tu renovada misión de vida. Tienes una nueva oportunidad de crecer en algo que amas y que puedes ver ahora mismo como una vocación. Bueno, entonces te están diciendo que sí existe esa posibilidad de hacer eso que tanto quieres, que tanto tú amas. Solamente que te dejes llevar también por tu intuición, por tu alma. Y que así sea de pasos pequeños o pasos grandes, pero que hagas eso que tú has venido a hacer y que sientes que has venido a hacer. No necesariamente se relaciona con la profesión. Si se relaciona directamente con tu profesión, pues también eso es. Pero es eso que para ti es misión de vida. Bueno, vamos a comenzar la lectura con el tarot de Marsella en esta ocasión. También te quiero pedir que me apoyes suscribiéndote al canal, viendo todos mis videos, activando las campanitas todas para que te lleguen las notificaciones y seas tú la primera persona en disfrutar de esos maravillosos mensajes, comentando lo que resuena, lo que no resuena y también siguiéndome en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Vamos a ver qué te dice para ti el día de hoy el tarot de Marsella, mi querido y mi querida Cáncer. Bueno, aquí me habla de ciertas cuestiones de dinero. Dinero que está llegando a tu vida, pero que tal vez no estás sabiendo administrar de una buena manera. También me dicen que tengas mucho cuidado con aquellos procesos en los cuales tú estás involucrado o involucrada para poder ganar o reclamar cierto dinero que a ti te pertenece. Es muy importante que tomes tú las riendas de esta situación y que te apersones más de eso porque estás dejando pasar demasiado tiempo, estás demasiado quieto, demasiado quieta y las oportunidades se pueden ir pasando. También es muy posible que precisamente eso haya sucedido. Te hayan ofrecido cierto proyecto, cierto trabajo bastante, bastante jugoso, pero que tú le estás dando demasiadas largas para decir que no a esa situación. Entonces, mira, ya está en tus manos este cinco de espadas me avisa que la derrota o la conquista de toda esta situación está realmente en tus manos, que te preocupes de esa situación y que no le busques como más largas al asunto de todo esto. La cuestión es hablar, la cuestión es decir las cosas, manifestarlas y también ponerlas sobre un papel para poder concretar las cosas. En ese tiempo todo tiene que ser por papeles y también por notarías y todas estas cuestiones. Me dice que si lo haces de esta manera el triunfo va a estar para ti definitivamente, pero que tienes que ponerle como que más atención a ese asunto porque es algo importante, no es algo pequeño, es algo que tal vez define tu vida y no solamente la tuya, sino muy posiblemente la vida de otras personas. Vamos a ver qué más te dice el tarot de Marsella en ese momento. Mira, con relación a tu pareja, al parecer han tenido ciertos problemas, dificultades bastante, bastante fuertes. Se han atacado muy, muy duro. O sea, se han dicho palabras muy duras, muy fuertes, que tal vez salieron en un momento de ira, pero que no son sinceras ya, son como más la rabia, la ira hablando en determinado momento, te dicen que bajes la guardia, tus guías espirituales, baja la guardia en ese momento y no te dejes llevar por ese momento, porque la verdad es que podrías estar tomando decisiones bastante desacertadas con respecto a la relación de ustedes. Recuerden que, bueno, hasta el momento no se vislumbra una infidelidad entre los dos. Es una pareja que está en evolución, que está avanzando día a día de una manera firme, pero ha habido algo bastante complejo, palabras que se han dicho especialmente muy duras entre ustedes dos y que la verdad es que es como preocupante, ¿no?, para el uno y tanto para el otro. Es importante que tomen un poquito de distancia, no te digo que te vayas a ir de tu casa si vives con tu pareja, sino que se den la oportunidad de unas horas de como que bajarle la temperatura, las palabras a la cabeza, al genio, para que puedan tomar mejores decisiones los dos y estar más calmados y ver las cosas con mayor claridad entre ustedes dos. Mira, me dice que a la larga después de esta discusión, de este problema, ustedes dos van a encontrar como más cosas positivas que negativas en lo que ustedes están discutiendo o en la relación de ustedes. Van a decir, sí, bueno, tenemos este problema, esta dificultad entre los dos, pero es más lo que hemos logrado que lo que se está en juego en este momento entre ustedes dos. Es el, ¿cómo les digo?, es seguir en la relación, en avanzar en la relación. No pongan sobre todo esto el orgullo, no pongan sobre todo esto el no moverse de la raya. A menos que exista cierto tipo de violencia, las cosas funcionan muy bien, ya si existe algún tipo de violencia, ya sea física, psicológica, violencia económica también, podría ser, entonces ya habría que hablar de otra manera. Si es necesario, si ustedes lo consideran necesario, busquen ayuda profesional para estos problemas que están surgiendo ahora en este momento para los dos. Pero me dicen que después de todo esto va a haber como una época de como de terapia o de conversaciones que los va a llevar a un nuevo renacer. Lo importante es que los dos tomen la decisión de inyectarle vida a esta relación. Tal vez esto que sucedió ahora tenía que haber sucedido porque venían en momentos como demasiada apatía, demasiado, no sé, como que las cosas no se movían ni para atrás ni para adelante y todo estaba tendiéndose como a morir y era necesario este tipo de remesones en la relación. Bueno, si tú estás soltero, si estás soltera, te dicen, te anuncian que vas a encontrar una persona que al principio van a ser mejores amigos o si ya es así de esa manera, son mejores amigos pero que a la larga con esta persona, aunque tú no lo creas, van a tener una relación bastante bonita, bonita. También con respecto a tu salud, te anuncian que tú mismo tienes el poder de sanarte. Esto no quiere decir que no vayas al médico, que no vayas a tus terapias, que no tomes tus medicamentos, pero te dicen que la base, la clave de tu sanidad física, emocional, espiritual está en tu propia decisión y en la actitud, que como tomes las dolencias que tienes tú en este momento, que utilices la meditación, utilices también hierbas, también puedes utilizar baños, puedes utilizar otro tipo de alternativas para complementar lo que sea para ti el tratamiento. En este momento también te dicen que busques equilibrarte emocionalmente y mentalmente y verás que la sanación que tú tanto esperas, que tú tanto quieres, llega así más rápido y todo lo que tomes, todo lo que adquieras y todo lo que hagas para tu salud va a funcionar de una manera más efectiva. Bueno, mis queridos y mis queridas cáncer, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.